Saludos, bienvenido a InfoGonzález, un podcast de tecnología informática. En esta ocasión especial quiero hablar, bueno, especial, una ocasión más, digo especial porque es un día que me he levantado con bastantes noticias, entre ellas que Huawei es prohibido en las antenas 5G Huawei no se podrán instalar en Reino Unido, también ocupan otra serie de noticias que voy a ir comentando, pero antes vamos a hablar de un tema bastante que despierta el interés bastante de la gente, y es el tema de la monetización de contenidos. Estuve hablando con un conocido hace unos días sobre la monetización más que nada en YouTube, pero podría hablarse de la monetización también en blogs y en otras plataformas. Él se creía, esa persona a la que yo estuve haciéndole la entrevista, bueno entrevista hablando un ratito con él, me dijo que los youtubers y que los vloggers estaban forrados, tenían un montón de dinero, que él trabajaba un montón, y yo le dije a él de que eso era falso. La mayoría de los youtubers y de los vloggers y estos, o sea, te digo yo a ti de que alrededor del 20% de las personas que trabajan en blogs consigue triunfar, o sea, el 80% restante son gente que no llegan ni a 20 euros al mes. Las vías más importantes para monetizar un contenido realmente no es el blog o el contenido en sí, son las colaboraciones que estoy explicando a este hombre, cómo iba el tema ese, más o menos. La monetización de ese tipo de contenido va con esto, va relacionado con que una marca se fije en ti y te patrocine, con que las marcas o lo mejor te den productos gratis y tú esos productos los revendas, o te dan un enlace, un código, cuando un youtuber te dice, si pones este código, recibirá un 10% de descuento. Ya, pero el youtuber recibe también un porcentaje de la empresa a la que está patrocinando. Entonces, digamos, de que no, la monetización y tampoco, o sea, hace, digamos, el año 2012, hace 8 años, había una cantidad enorme de tarta, una enorme cantidad de dinero para los youtubers, ¿no? Para las campañas publicitarias, etcétera, y a día de hoy, esos, esa tarta, es cierto que ha crecido, pero es cierto que los youtubers han crecido más. ¿Qué pasa? Muchos más youtubers para una cantidad similar de tarta, pues, digamos, de cada cantidad de tarta tiene que ser repartida por más gente. Entonces, yo creo de que eso de los que han triunfado han sido los primeros que han llegado allí, que yo no te estoy diciendo que sean mal contenido, ¿no? Pero hay muchos creadores de contenido actuales que no tienen nada que envidiarle a esos, a esos creadores de contenido de aquel momento, y sin embargo están ahí un poco en el limbo. No hablo de mi caso, porque yo en mi caso creo un contenido bastante malo, un contenido más didáctico, pero es cierto de que ahí hay muchos youtubers que tienen una edición bastante mejor currada, bastante bien currada, con muy buenos detalles, etcétera, y es cierto que tienen una cantidad grande de seguidores, ¿no? 20.000, 30.000, pero que no ganan ni lo que se ganaba antiguamente en la plataforma YouTube, ¿no? Pero también digo lo mismo en otras plataformas como Blogger, como las plataformas, digamos, relacionadas con AdSense, etcétera. A propósito, Blogger está relacionada con AdSense. Bueno, pues eso. También lo más típico para ganar dinero con este tipo de cosas son los enlaces de afiliados, crearte un curso o un servicio, o que te patrocine alguna empresa, que poco más hay, o sea, y tienes que tener una cantidad enorme de seguidores para que realmente las marcas se fijen en ti, no vales con que tenga 50 o 200 o incluso 5.000 personas. Pues eso. Vale, vamos a comentar ahora un par de noticias. Las noticias que tengo en los comentarios. ¿Cómo es? El tema del 5G aquí en Europa, el Reino Unido nos quiere prohibir la red del 5G para antes del año 2027. Esto se debe también a la guerra comercial, ¿no? A la guerra aranceleralia, que no tiene Donald Trump con China, porque gran parte de la tecnología de china está pensada para espiar a los al resto del mundo de hecho una hay un podcast mío la verdad de los primeros que hice la verdad que la edición es no está muy currada no están muy buenas pero aquí explico lo del tema de de lo que viene siendo el iphone 6 o sea un protocolo que no no tiene una privacidad pura en el sentido de que como de que no va por la nueva la información navegando entre nodos sino para toda la información navegada de un intermediario y directamente el ordenador el cliente y el servidor y es bastante curioso otra de las cosas que quería comentar es acerca de que apple quiere que sus usuarios confíen en sus funciones de privacidad y no tapen la cámara de su macbook pues yo qué quiero que te diga esto es muy muy peligroso entre otras cosas porque ya está visto y demostrado que por ejemplo digamos de que diferentes gobiernos han trabajado porque yo el sistema operativo con el que sea basada peles psd y digamos este sistema operativo tiene varias puertas traseras descubiertas de las que no se han descubierto ni se sabe y en internet pocos secretos hay o sea seguramente alguien con conocimientos x lo habrán lo habrán lo habrán lo habrán conseguido de lo han conseguido descifrar vamos y nada me parece muy muy utópico no muy muy ingenio muy ingenuo pero que ese usuario no tapen la cámara de los macbook porque puede puede estar su privacidad el compromiso otra de las noticias que leo por aquí es que el streaming triunfa también en la lectura y es que si el leer contenidas en la nube ya no es sólo cuestión de ver vídeos o de escuchar música sino también la lectura tanto por amazon 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 online de audiolibros y podcast también está triunfando otra de las noticias que también también digo yo cuando trabajaba en la empresa teníamos claro de que por ejemplo los parados trabajaban trabajaban perdón compraba los días 10 porque era cuando cobraban ellos no los militares sabíamos nosotros que cobraban tal día y tal día compraba ellos y nosotros teníamos al final la coletilla y los chorizos los criminales trabajan todos los días entonces uno ya tenía la sensación allí de que nos iba a tocar clientes con móviles con algún otro móvil robado o con alguna alguna torre que que seguramente lo han conseguido de modo poco lícito lo que pasa es que claro no vas a ir a la policía porque tú no tienes pruebas o sea que pruebas va a tener realmente eso es muy difícil tenerlo en el tema de los móviles y en el tema de los móviles llamamos varias veces a la policía con el tema de los emails porque sabíamos que estaba robado pero el tema de un portátil tampoco puedes llamar constante constantemente a la policía porque es que tampoco es que no tienes pruebas no tienes pruebas y tampoco va a decirle bueno es que este hombre se le ve no sé pero bueno es lo que tiene una sociedad más o menos democrática y una sociedad en fin que no se puede denunciar sin tener pruebas no lo de lo de la presunción de inocencia y otro otra de las noticias que está mirando por aquí es que un nuevo rumor asegura que el iphone 12 de apple vendrá con 6 gigas de ram últimamente apple está vamos en los últimos años lo que está haciendo es cambiar las prestaciones de sus teléfonos hacerlos más una pantalla más grande más ram una pantalla un poco más brillosa pero yo no veo actualizaciones importantes y además para colmo su plataforma para sus portátiles quieren orientarse encima al tema del ios tema de algo que es que no funciona o no funciona o por lo menos los usuarios no están tan contentos como están con sus apps claro te da mucho que pensar si algo no funciona lo más normal es no o irlo cambiando y lo experimentando no porque tampoco es que le vaya tan mal a ver con los iphone y lo cambiando y lo modificando pero lo que no se puede hacer es que el macbook que funciona perfectamente bien con procesadores de 86 de inter cambiarlo de la noche a la mañana por arme que no se sabe cómo va a funcionar eso y eso de que está diciendo apple de que no va a dar problema eso es que eso obtienes de datos facebook hace unos meses sacó una lo que tiene siendo un un software que cambiaba tu escribía por ejemplo en un lenguaje de programación y se cambiaba a otro pues por ahí más o menos puede tirar apple no te digo que sea eso pero por ahí puede tirar por una especie de inteligencia artificial que lo cambia pero lo veo lo veo complicado es difícil tampoco se sabe yo lo veo no lo termino de debes y otra noticia que yo quería comentar creo que se acata hace esta mañana vamos pero no me acuerdo muy bien no aparece muy bien donde en fin pues aquí creo que voy a ir dejando esto por ahora espero que os haya gustado que me guste este podcast yo la verdad me entretengo un montón haciéndolo si así podéis darle a seguirme en spotify y darle me gusta en si lo estoy escuchando en por ejemplo en en youtube y nada espero que os guste un saludo hasta la próxima chao